Gracias por visitar nuestro canal, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Opiniones. En esta ocasión hablamos sobre aviación civil, las modificaciones a la Ley 491-06 sobre aviación civil de la República Dominicana, con José Valdés, abogado experto en derecho aeronáutico. Siempre un placer que visites nuestro canal, te invito a que te suscribas, a que compartas nuestro contenido, actives la campanita de notificaciones. Tenemos el honor de recibir en Opiniones al doctor José Valdés, quien es experto, especialista en derecho aeronáutico, con una vinculación de larga data con el sector aeronáutico, lo que le da el avar de ser una persona, para mí, de las más experimentadas. Y conocedoras del tema aeronáutico en República Dominicana. Doctor, buenas noches. Para nosotros, como decía, es un honor recibirle en Opiniones. Bienvenido. Buenas noches. Para mí es un placer estar aquí y recibir su invitación y compartir con su selecto público. Muchas gracias. Bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Yo tenía tiempo tratando de lograr esta conversación. Y qué bueno que se pueda dar en el curso de este contexto, ¿verdad? Que vive la aviación, ya que recientemente se aprobó una ley que introduce modificaciones importantes a la ley 491-06 sobre aviación civil de la República Dominicana. Dicha ley, ¿verdad?, contribuyó de manera significativa para que la República Dominicana pudiera lograr recuperar la categoría 1. Pero antes de hablar de esto, que usted maneja el dedillo, queremos conocer un poco de la trayectoria profesional del doctor José Valdés. Y lo primero que quisiera preguntarle es cómo se dan sus inicios en una materia jurídica tan especializada como lo es el derecho aeronáutico o el derecho, ¿verdad?, el derecho de aviación civil, como algunos también le llaman. Sí, correcto. Bueno, me inicié por allá por el 1998. Como fui designado secretario de la Junta de Aeronáutica Civil, era la denominación que existía antes de la actual Junta de Aviación Civil, en virtud de la ley 505, que regía todo el sistema de aviación civil y establecía la Dirección General de Aeronáutica Civil como el ente regulador. Eso cambió con la 491-06 a partir de diciembre de 2006 con su promulgación. Y en ese sentido, ocupé las funciones de secretario de la Junta, en esa ocasión lo presidía el director general de Aeronáutica Civil con la composición parecida a la actual, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el director del Departamento Aeroportuario, en fin, los aeropuertos, representantes de los aeropuertos privados y concesionados y dos especialistas en derecho aeronáutico. Muy bien. Coméntenos sobre sus vínculos y su experiencia quizás más reciente, algún anécdota quizás sobre las especializaciones y los estudios que usted tiene en esta materia del derecho. Debo decirle que luego de ocupar la posición de secretario de la Junta, del 98 al 2000, posteriormente reingresé al sistema de aviación civil en el ámbito público como su director de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Eso fue un corto periodo porque ahí se operó la transición, o sea, la derogación de la ley y la instauración del Instituto Dominicano de Aeronáutica Civil en sustitución de la DGAC. Entonces, del 2005 al 2007, enero del 2007, que inicia a funcionar ya de manera plena la ley, o sea, implementarse la ley 49106, entonces paso a ocupar la función de director legal del Instituto Dominicano de Aeronáutica Civil, funciones que ocupé hasta agosto del año 2020. ¿Por cuánto tiempo usted fue el jurídico de esta institución? Bueno, si calculamos del 2007 al 2020, estamos hablando de unos 14 años más o menos, 14, 15 años. Muy bien. Sí. Una larga data en esta materia, pero resulta interesante saber qué tan desarrollado está el estudio del derecho aeronáutico en la República Dominicana y si tenemos y contamos con bibliografía para aquellas personas que deseen conocer, estudiar y capacitarse en el ámbito de una materia jurídica tan especializada como lo es la aeronáutica civil. No es abundante, pero sí aparece literatura sobre el derecho aeronáutico en la librería, en alguna biblioteca, en la misma institución, en el IDAC puede aparecer literatura sobre el derecho aeronáutico, no tan profusa, o sea, no hay tanto, diríamos, en el ambiente. Ahora bien, en el área del aspecto técnico, de lo que es la capacitación, ahí sí hay un gran avance, un gran avance que viene dado por el establecimiento de una academia superior de ciencias aeronáuticas, ASCA, que está ya en la terminal de las Américas, y esa academia brinda entrenamiento e instrucción personal local y personal internacional, inclusive está certificada por un centro training plus, por la OASI, o sea, del más alto nivel. O sea, que vienen, disculpe, vienen estudiantes, digamos así, a capacitarse acá en la ASCA. En el aspecto técnico. En el área del derecho no toca, no imparten el derecho aeronáutico ahí propiamente, sino el ámbito técnico. De hecho, en las universidades no conozco ninguna que tenga en su pensum, en su programa académico. Me parece que la OASI hizo algo, ha hecho algo. Pero como cursos especializados, porque sé que la Universidad APEC ha hecho diplomados en ese sentido, creo que en coordinación justamente con el IDAC, pero ya como materia asignada para lograr la licenciatura, no me queda claro. No, no, no. Vamos a investigar esta parte. Tengo entendido que no todavía, no existe. Bueno, pero los especialistas en esa materia, doctor, le debe ir muy bien, porque como hay pocos, Rayo, una materia que es destacada porque tiene muy buen perfil en la parte económica. Debería ser así, pero hay el inconveniente que no hay un gran desarrollo de la industria nacional. O sea, no hay tantas empresas aéreas. Entonces, a veces los problemas no son tantos y no entra el abogado especialista. O sea, no requiere, sino... Pero puede ser también para asesorar a aquellos que deseen invertir e incursionar en ese sector. Ahora tenemos una aerolínea que está, ¿verdad?, volando a muchos destinos. A propósito de que usted menciona eso, doctor, ¿cree usted que están dadas las condiciones ya para que la República Dominicana pueda tener una línea nacional autorizada a ingresar o a desarrollar vuelos directos a los Estados Unidos? Sí, como no, de hecho la tiene, porque hay varias empresas nacionales que operan hacia territorio norteamericano. O sea, hacia Miami, hacia San Juan, hay empresas que están en eso. Ahora, hacia Nueva York, que llama largo el trayecto, sí, de igual modo hay empresas que tendrían esas condiciones para operar. Y estamos preparados en la normativa. Estarían preparados, pero hay un tema de acuerdo de servicio aéreo que está en discusión. Hay un acuerdo de cielos abiertos que tiene años debatiéndose. Y entonces creo que por ahí limita un poco la posibilidad de designar alguna aerolínea a explotar servicios hacia territorio continental de los Estados Unidos, hacia Nueva York específicamente. Pero sí están dadas las condiciones y a medida que el sistema se siga fortaleciendo, más oportunidades habrá de hacer eso. Qué bueno, esperemos que así sea. Bueno, ya que hablamos un poco de lo personal y conocer su trayectoria, sus ideas, sus opiniones, ¿cuál es la problemática social que más le preocupa a José Valdés como ciudadano? En sentido general, no del sector. Bueno, el alto costo de la vida y la inseguridad ciudadana podría decirle que son lo que más le puedo comentar así rápidamente. Que más le impacta en el momento. Y hablando un poco de temas recientes, ¿cómo pondera usted de su experiencia los pasados torneos electorales que celebramos en la República Dominicana desde la óptica que usted lo quiera analizar o ponderar? Bueno, como ciudadano veo o vi más bien el desarrollo de un proceso, el final presidencial, a ese me referiré, bien organizado, sin limitaciones de participación, por lo menos en lo que yo vi, a la ciudadanía, de que no participen es ya otra cosa. De igual modo, pienso que me suscribiría a los principales contendores que reconocieron y felicitaron. Entonces, eso quiere decir que fue un proceso bien llevado por los organizadores. Básicamente, le cabe el mérito a la Junta, ¿verdad? Que arma todo ese entramado, ¿no? O sea, que eso tengo la... Esa es mi opinión. Lo vi muy bien. Qué bien. Usted ha sido... Algunos, ¿verdad? Comentan que usted es un lector voraz. ¿Cuál pudiera ser un autor de su preferencia o un libro de cabecera que usted tenga ahí que siempre lo consulta? Bueno, yo, el Estefan Sué, me gusta mucho leerlo. No, o sea, no le puedo decir ese específicamente. No, podría decirle otro en el momento porque son muchos autores que uno realmente... Que son de su preferencia. Sí, sí, exacto. Muy bien. Mira una cosa. Y, ¿cómo lo explico esto sin que se pueda malinterpretar, verdad? Pero la alegría de los dominicanos es transnacional, incluso en los cielos, porque cada vez que hay un vuelo hacia República Dominicana, cuando hay un aterrizaje, ¿verdad?, oportuno, los dominicanos siempre aplauden y se siente esa alegría. Usted que ha tenido tantos años vinculado al sector, a las mismas aerolíneas, ¿alguna anécdota que pueda contarnos en ese sentido? ¿Qué le parece a usted esta tradición? Que, de hecho, he notado recientemente que se va como perdiendo. Bueno, creo que la mayoría de quienes hemos tenido la oportunidad de viajar a Europa, a España, puntualmente, notamos la singularidad del dominicano cuando viene. O sea, eso es realmente notorio. De igual modo, ya un poco una experiencia diferente, estresante, ¿no? O sea, podría relatarle. Nos ocurrió en un vuelo de Bogotá a un pobladito que se llama Ibaguet, a una conferencia de la CLAC, de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil. Entonces, había problema de nubes. Es un vuelito como de 40 minutos. Y entonces no podía. O sea, la pequeña aeronave que estaba transportando, varias aeronaves pequeñas transportando los delegados, pero particularmente en la que nosotros íbamos, ahí hubo una conmoción, hubo una señora gritando y alborotada. Y un compañero mío también estaba un poco, pero mantuvimos la calma porque conocíamos realmente el sistema y que nada, no hay nada que hacer. Si pasa, pasó. Es duro. Doctor, pero dígame la verdad, ¿cuándo esa bola te resultó aplaudió? No, realmente. No. No, usted nunca ha aplaudido cuando ha llegado a Madrid. No se contagia con esa energía. No, no, no. Mire, vamos a hablar ya un poco de la parte aeronáutica para ir adentrándonos en el tema. ¿Cuál es su visión del mundo aeronáutico? La actualidad compuesto por la parte de la aviación, los aeropuertos, el turismo. ¿Cuál es su visión? El mundo dominicano o internacional. Genérico. Genérico. Bueno, la aviación es el gran fenómeno de la modernidad. La aviación, según datos de la OASI, el monto 2.7 billones de dólares que mueve y unos 65 millones de empleo que genera, establece que si lo comparara con un país, sería equiparable al Reino Unido. Eso le da un parámetro de la importancia que tiene el transporte aéreo y la aviación civil para la actividad económica y para todo el desarrollo actual que tenemos. Y qué tanto, por ejemplo, en la parte de aeropuertos, en la parte de seguridad operacional, la parte de servicios que ofrece la aviación desde ya, desde el ángulo dominicano, ¿qué tanto hemos avanzado en ese sentido? En la parte de aeropuertos. ¿Aeropuertos, servicios y la misma seguridad operacional? Hemos avanzado grandemente porque a partir de la promulgación de la ley, la ley 49106, en diciembre, 22 de diciembre de 2006, cambió el mundo aeronáutico porque esa ley es completa, o sea, tuvo su origen en dos modelos que suministraron tanto la FA, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, como la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. Entonces, sobre esos dos modelos, que inclusive se contó con la asesoría de un técnico de la FA y una abogada especialista que estuvo asesorando a los técnicos dominicanos, conjuntamente con la ley básica que había en ese momento, que era la 505, un poco del 1969, pero había una base. Entonces, se logró esa ley que ha sido calificada como una ley modelo porque tiene todo lo que requiere una ley básica de aviación civil de un Estado miembro de la OASI, y eso está conectado, obviamente, con el convenio. O sea, usted asume las disposiciones normativas del convenio en su ley básica. Viene siendo como la Constitución, han llamado los especialistas. La Constitución de la Aviación Dominicana. La Constitución de la Aviación, y a ello viene siendo, de igual modo, los anexos técnicos que emite la OASI, el Consejo de la OASI, en virtud del convenio, vendieron siendo como una especie de leyes adjetivas. Entonces, la reglamentación son las leyes adjetivas de esa ley, no sé si capta la metáfora, y así se desarrolla el sistema. Hay unos 19 anexos técnicos dispuestos por OASI, que son los que rigen, básicamente, todo el aspecto de... O sea, que se pudiera decir que ese aporte normativo ha sido la base para el desarrollo de la aviación de nuestros aeropuertos. Por ejemplo, tenemos el caso de que es un aeropuerto privado, el aeropuerto de Punta Cana, que igual ha tenido mucho éxito, y que hoy en día se ha convertido en el aeropuerto de más tráfico. Usted me corregirá si es así o no, abriendo destinos incluso que antes no tenían rutas en la República Dominicana. Pero creo, y ya hay verdad, que también ha tenido un impacto importante en el auge del turismo del que hoy goza la República Dominicana. Hay dos partes. La parte, diríamos, para el auge del aeropuerto, la visión de los inversionistas de la familia Rainieri, o sea, la visión, el trabajo tesonero, que recoge los resultados que vemos ahora. Y entonces, la normativa, la autoridad aeronáutica, el Estado, lo que debe facilitar esa iniciativa privada, y así ha funcionado. O sea, ha habido una buena conexión, por así decirlo, entre la autoridad aeronáutica y el aeropuerto, o los aeropuertos, pero básicamente ese que usted cita. Y esa combinación da el éxito que vemos ahora. Y lo permite la ley, porque tiene disposiciones claras en todos los sentidos. Así es. Bueno, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos esta interesante conversación con el doctor José Valdés, experto en Derecho Aeronáutico. Continuamos en Opiniones. Como les decía, conversamos con José Valdés, quien es experto en Derecho Aeronáutico. Quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G, ya que sigas, te suscribas y compartas nuestro contenido del canal de YouTube Lenis Opiniones. La ley 491-06, recientemente ha sufrido modificaciones o le han impactado modificaciones que fueron recientemente aprobadas. Y siempre es importante analizar las reformas del tipo que fuere en el contexto de evaluar los aportes, las ventajas o la desventaja. Y en ese sentido, me gustaría saber cuál es su parecer o cuál entiende usted que es el objetivo y pudieran ser eventualmente, pudiera ser la efectividad de la reforma que se ha aprobado a esta normativa en Derecho Aeronáutico Civil. Muy bien. A raíz de su invitación, revisé el proyecto de ley de 131 artículos de modificación a la ley 491-06. Y entre las motivaciones establece que tiene como propósito fomentar la capacidad reguladora, potencializar la capacidad reguladora del Estado en materia de aviación civil conforme al convenio de Chicago, haciendo especial énfasis en los aspectos de seguridad operacional. Eso fue lo que pude ver entre las motivaciones del proyecto de ley. Le hice una revisión al proyecto. Siempre bueno, todo para mejora, ¿verdad? Claro. Algo mejora. Hay aspectos que son un poco repetitivos, que son básicamente del área de reglamento, que podían básicamente manejarse a través de reglamentos, que tienen igualmente peso. Y algunos aspectos que se pretenden mejorar también ahí, a veces se duplican. Pero si se logra el objetivo inicial, según han planteado, la retórica que han planteado las autoridades, de que un impedimento, una, por decirnos imposición, de la FA estaría bien. Ahora bien, hay aspectos que estuvimos viendo, que realmente entiendo que podrían traer dificultades en el futuro. Porque cambian un poco el esquema de la estructura lógica que tiene la ley. ¿Cómo cuáles, doctor? Por ejemplo, en el aspecto económico, desde su concepción, se estableció una autoridad, la autoridad aeronáutica, a cargo del IDAC, el director general. Y una autoridad de los aspectos económicos y políticas de transporte aéreo, a cargo de la Junta. Un poco siguiendo el esquema de Estados Unidos, que tiene el DOT, el Departamento de Transporte, que maneja la parte política y económica, y la FA, el aspecto técnico de seguridad operacional. Y en ese aspecto, la ley no toca, o sea, el IDAC no incide en nada que tenga que ver con la parte económica, sino que eso le corresponde a la Junta de Aversión Civil, por disposición de la misma ley, en su capítulo 12, que abarca una cantidad de artículos ahí, que le da esa capacidad o esa facultad de regulador de los aspectos económicos del operador aéreo y del operador aéreo extranjero. Solo de los operadores. Sí, de los operadores. Y entonces, en esas condiciones, emite un CAE, un certificado de autorización económica, que tiene que presentar, diríamos, las condiciones económicas para desarrollar las actividades aerocomerciales que pretende realizar con ese CAE y el AOC, el certificado de operador aéreo, que le emite el IDAC, una parte técnica y otra parte económica. Son juntos, o sea, tienen que estar combinados. Debe de tener ambas para poder. Debe de tener ambas. Es lo correcto, es lo correcto. Y entonces, ahora, vi en un artículo, me parece que el artículo 130, 131, que habla de que para la emisión de un certificado de operador aéreo, el IDAC, además de las condiciones técnicas que debe demostrar el solicitante, deberá también mostrar la capacidad financiera, fondos y capacidad financiera, para cubrir las operaciones solicitadas en su petición. Lo cual, entonces, también tiene que ser depositado a la solicitud que hacen en la Junta de Aviación. No, no, no. O sea, lo que hace que cambia. O sea, lo que dice que le da al IDAC esa facultad. Bien. De exigirle, diríamos, un aval económico, cuando eso lo hace la Junta, y lo hace muy bien. Pero, mi pregunta, ¿no se solapan las funciones o fueron excluidas dentro de las funciones de la Junta? No, 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 no se excluyen. O sea, estarían concomitantemente. Entonces, pienso que ahí pudiera haber, ya en la implementación, alguna, no sé, o sea, algún inconveniente práctico. Claro, y usted cree que, en su experiencia, que estas modificaciones a la ley base, digamos así, tendrán que ver o han sido a consecuencia de las auditorías recientes y de las situaciones que suscitaron hace unos meses en torno a la realidad que había en el sector aeronáutico. Civil, y debo decir, yo insisto en civil, porque estos aspectos normativos regulan exclusivamente la aviación civil. La aviación militar ya es un aspecto que se maneja en otra regulación. Sí, correcto. ¿Usted cree que tenga que ver, o sea, que las modificaciones estén relacionadas o hayan sido a consecuencia de las auditorías recientes y de las situaciones que se dieron en el sector? Según las informaciones que han salido a los medios de comunicación, se vinculan. O sea, no hay una información clara y precisa que debería ser en los aspectos que hay contactaciones, diríamos que hay un llamado de atención para mejorar. Pero sí, creyendo en lo que dicen las autoridades, vamos a entender que sí. O sea, que hay una exigencia de que se modifique. A mí no me queda tan claro, o sea, pero si sirve al objetivo perseguido de la categoría, e incluso ahí vi recientemente esta semana una declaración de un asesor internacional que dice que la FA avaló las certificaciones, o sea, ratificó la categoría 1 en virtud de que las contactaciones que ellos hicieron, contactaciones son deficiencias, así se llama en el ámbito de la auditoría, al ser superada o subsanada por la autoridad, entonces permanece en categoría. Qué bueno, pues esto es una buena noticia. Celebramos porque haberla perdido o haber caído en una categoría distinta hubiese sido algo fatídico para el desarrollo de la aviación, para el turismo e igual para la economía dominicana. Sí, realmente me sorprende que sea el asesor con una nota de prensa, porque una información de esa trascendencia, claro que sí, porque no pienso que ningún dominicano de cualquier parcela que sea, y menos lo que hemos estado en el sector, nos alegremos porque el sector... Que le tienen amor al sector. Claro que sí, claro que sí, que no hay, diríamos, hay alegría, o sea, y se quisiera que se continúe avanzando, porque la aviación es un proceso dinámico, sistematizado, constante, que tiene mucho que ver con el reglamentarismo, o sea, como una de sus características, o sea, que hay reglamentaciones continuas, entonces la ley ya establecida, no hay que tocarla mucho, o sea, puntualmente, o sea, la ley no incide en la categoría per se, incide en la reglamentación. Claro, pero quizás si se dio esa, digamos que se dio esa sugerencia condicionada a que es bueno que se lograra y resulte positivo, ¿verdad? No, no, totalmente, totalmente. ¿Cuándo entraría en vigencia? La preocupación, si me permite, la preocupación viene por la... hacia futuro, ¿cómo se podría manejar el sistema con eso y otras cosas que se han, diríamos, insertado en el proyecto? A mí, por ejemplo, en ese tenor, a mí me llamó la atención cuando estuve analizando la ley y la modificación, y lo voy a leer textualmente, la modificación del artículo 55 de la ley 491-06 para que en lo adelante el director o directora pueda aplicar exenciones a los requerimientos para cumplir todo reglamento prescrito en la ley. No sé si usted pudo ver esta parte y cuál es su... su parecer en razón de su experiencia, porque yo lo veo como abogada, no soy técnica del área, pero a mí, justamente por mi formación profesional, me llamó la atención que haya esa libertad de establecer una dispensa a unos requisitos establecidos en un sistema tan técnico y tan hipervigilado por organismos internacionales para evitar, quizá, debilidades, cuando estamos hablando de un aspecto que tiene incluso una incidencia vital en la seguridad nacional. Sí. Es de estilo en el sector de la aviación hacer eso. O sea, hay una especie de convalidación de la medida que tome una autoridad. En este caso no se trata de eso, lo que usted ha preguntado, sino el tema de exenciones. O sea, exenciones a cumplimiento a una norma o algo. En vez de exenciones, yo entiendo que serían excepciones. No, la ley dice exenciones y dice una serie de requisitos que en lo adelante debe hacerse de tal forma. a mí me llamó la atención. No sé si es que endurecieron los requisitos para que eso se dé o se introdujo algo. No ha variado nada porque ese artículo es viejo. Lo único es que se le agregó un párrafo al final, un párrafo D, que dice lo que dice arriba. O sea, no es nuevo, eso no es una novedad. Y es de estilo, o sea, hay lo que son exenciones o excepciones que la autoridad está facultada a dar cuando le es imposible a un operador cumplir una norma X. Él da una opción, o sea, yo puedo cumplirlo de tal manera. Entonces, el director dentro de esas facultades si no, diríamos, está dentro del, menos de lo que establecen las normas mínimas de OASI, si se puede manejar, si no pone en peligro la seguridad operacional, entonces la acepta o le da una dispensa en ese sentido. Me imagino que previo se solicita un informe a los técnicos, ¿verdad? Para establecer alguna dispensa, alguna excepción. Y un reglamento también, hay un reglamento para esos fines, o sea, eso está reglamentado, las condiciones. Otro aspecto de la ley que quiero destacar es que se han introducido regulaciones a nuevos instrumentos que transitan los cielos, no sé si se le dice igual, existen aeronaves, por ejemplo, los drones, pero hay diferentes, entonces a los drones en particular se han establecido regulaciones que la ley antes, y así es cierto, no lo contemplaba, ahora se regula en la propia ley tanto a los drones como a sus manejadores y esto antes iba o estuvo debidamente reglamentado a través de documentos anexos como un reglamento. Sí, y todavía persiste, lo que pasa es, o sea, la reglamentación es técnica, pero la imposición de sanciones debe ser por la ley, por un tema de derecho administrativo, o sea, la administración no puede poner multas que no estén en la ley. Claro, o sea, que es un punto positivo. lógico, lógico. ¿No hay además? Desde ese punto de vista es que figura en el proyecto de modificación las sanciones, las condiciones específicamente de las violaciones que eventualmente se puedan dar en el uso o manejo de un dron y entonces la penalización que conllevaría tiene que ser de ley. Yo supongo que en su momento hubo la aplicación de un reglamento porque era un proceso digamos que novedoso a nivel internacional. ¿Cómo sucede ahora con las redes sociales? Que se discute si deben ser regulados o no. Es como un elemento nuevo y en la medida que los demás países van dando pasos de avance y hay experiencia, pues quizás, ¿verdad? Sí, sí, está reglamentado desde 2015 y se modificó, actualizó en el 2019, creo que el RAT 107 si mal no recuerdo. Muy bien, bueno. O sea que sigue vigente pero lo complementa a las sanciones que establece la modificación de la ley. O sea que es positivo desde ese punto de vista. Otro aspecto y antes de irnos a la pausa porque ya producción me está haciendo mucha seña aquí, casi una especie de catcher, ¿verdad? O de ampalla. ¿Cuál de los dos es el correcto? A los que saben de béisbol. En esta modificación también se establecen modificaciones a las multas y se le establecen por ejemplo, se incrementaron las multas a los pilotos y se busca al parecer según mi criterio fortalecer el sistema o el régimen sancionador de la normativa. ¿Cuál es su criterio en este sentido y si pudo evaluar este detalle? Sí, lo evalué y lo evalué y al verlo siento un poco de preocupación porque es importante que la sanción debe estar en la ley como manda el derecho administrativo pero el esquema que se ha utilizado me parece que es muy exagerado o sea, el monto de las multas. Por ejemplo, lo que son infracciones leves se califican entre leves, moderadas y graves entonces las dos primeras no ponen en riesgo diríamos directamente la seguridad operacional de acuerdo a la misma definición que da la ley entonces no obstante se imponen unas multas de 3 a 50 o sea, sí o sí serán sancionadas no se dice podrían porque hay otros mecanismos de una carta de advertencia una carta de acciones correctivas en fin que la autoridad puede manejar con el operador sin llevar a una sanción entonces cuando hablamos de salario mínimo del sector público de 3 a 50 me parece según vi en la página del Ministerio de Trabajo el salario mínimo está en unos 19.352.50 si la memoria no me falla entonces si lo calculamos por 3 estamos hablando de unos 58.000 pesos una multa leve y hasta si lo calculamos por 50 daría 967.000 casi un millón de pesos para una inflación leve entonces ahí hay como un poco de desproporción y otra cosa es que también veo como no me da sentido hay una el anexo 19 que es el último de OASI que es sobre gestión de la seguridad operacional demanda a que el estado establezca un programa de seguridad operacional o SSP por su sigla en inglés y efectivamente ha sido establecido ese programa desde 2015 por una resolución del director o sea válidamente ha sido actualizado recientemente pero por el mismo esquema que plantea el anexo 19 entonces dentro de ese aspecto del programa de seguridad localmente se llama PECSO programa estatal de gestión de la seguridad operacional así se denominó localmente en el ámbito de ese programa hay unos informes obligatorios que debe dar el operador y otros voluntarios en sentido general el planteamiento que tiene la gestión de la seguridad operacional del anexo 19 es la confianza entre autoridad y operador o sea no tanto el fin punitivo sino de porque incluso eso sería una retranca si yo sé que me van a poner una multa yo no voy a notificar cualquier incidente que pase entonces ahí si se pone en riesgo la seguridad operacional es un punto al que debe de ponerse de atención porque a veces por recaudar entonces podemos estar afectando y no se me extraña ese enfoque o sea tan punitivo cuando realmente se está manejando la seguridad en otro nivel o sea y eso tiene sentido de dos puntos de vista el primero es que ninguna autoridad tiene la capacidad para caerle atrás a cada operador o sea tener inspectores y sobre todo con el desarrollo vertiginoso de la actividad aérea que cada vez debe haber más operadores entonces ninguna autoridad tiene la capacidad de asignarle inspectores que van a estar ahí mirando 24-7 entonces hay esa confianza o sea para mejorar la seguridad o sea lo que son medidas preventivas preventivas ha cambiado el enfoque por así decirlo y extenderme un poco antes era diríamos preventivo ya estamos en un esquema predictivo o sea de ver se recopilan las informaciones y eso puede predecir eventualmente por el queso suizo que es lo que se usa en aviación o sea la porosidad que puede ocasionar un eventualmente un accidente entonces si tú elimina desde origen tú impides a futuro un accidente entonces tú tienes que tener informaciones y confianza entre el generador de la información y del incidente y la autoridad pero si tú de entrada tú le dices que tú le vas a sancionar si o si le vas a sancionar es complicado tampoco ayuda digamos que se pudieran limitar a tener esa libertad porque entendiendo su explicación es como que yo necesito la información para mejorar y porque es importante para cuidar la seguridad de las personas que usan el servicio o sea que vamos a seguir analizando esos detalles luego de esta pausa y ustedes mantengan la sintonía con opiniones bueno seguimos conversando acerca de las modificaciones a la ley 491-06 con José Valdés quien es abogado experto en derecho aeronáutico usted estaba hablando antes de la pausa sobre otros aspectos relacionados a la ley y a la a la parte sancionadora si le decía que el monto lo encuentro excesivo y lo inadecuado en el ámbito de lo que se estila actualmente en implementación del anexo 19 sobre gestión de la seguridad operacional en el enfoque de informaciones que debe suministrar a la autoridad del operador informaciones reporte obligatorio y reporte voluntario para mejorar la seguridad operacional y esa información inclusive no tiene un fin punitivo así lo dice la norma sino de mejorar el sistema en conjunto eso va a una base de datos y un enfoque predictivo que pueda mejorar hacia prever y evitar eventualmente los accidentes es una relación una sociedad diríamos porque hay un interés común el operador nunca quiere accidentes en otros países ese estilo que sea así tan punitivo no por lo que le digo que me llama la atención por eso porque lo que se está implementando es el SSP o sea en base al anexo 19 que es el más reciente inclusive en un articulado de la ley se hace referencia a ese anexo que no es necesario pero lo dice o sea que el enfoque es fortalecer en base al cumplimiento de ese anexo bueno hay una propuesta de una posibilidad de mejora los mismos aspectos que se están modificando de una voz autorizada y conocedora del tema bueno ¿entró en vigencia cuando entra en vigencia o cuando entran en vigencia estas modificaciones que van a dar al traste con una nueva ley ya modificada? sí bueno no he visto la promulgación de la ley entiendo que ya salió de la Cámara de Diputados hacia el Poder Ejecutivo y estaría en espera de la firma y promulgación del Ejecutivo para que entre en vigencia conforme han ocurrido los plazos del Código Civil a 48 horas constitucionales es así bueno yo creo que ya pasaron las 48 horas no luego de la promulgación no sé si se ha promulgado bien en la práctica vamos a hablar un poco para que la audiencia comprendo un poco de la importancia de las auditorías y como ha sido el desempeño de la República Dominicana en las auditorías o investigaciones que han realizado organismos internacionales como la FA la OASI y la agencia española o europea que también tiene aspectos de supervisión en este sentido bueno esas auditorías tienen una una base común que es el cumplimiento de las normas y procedimientos internacionales establecidos por OASI o sea en virtud del convenio y los reglamentos que les he mencionado porque son universales la OASI abarca 193 estados que deben cumplir con lo que cumplimos nosotros o sea son normas estandarizadas entonces esos estados o grupos de estados como la Unión Europea tienen la potestad cuando ven una falla notan una falla de un operador que vaya que realice operaciones a un territorio ya sea territorio continental o a un satélite de las islas de ellos ellos pueden llamar atención al estado del operador o sea llamarlo a cumplimiento esa facultad la tienen en virtud del acuerdo bilateral de servicio aéreo que es lo que pasa con Estados Unidos de igual modo o sea que no es una imposición ni un capricho sino que es una obligación derivada de lo acordado en el acuerdo de servicio aéreo específicamente el del 86 que es el que está en implementación administrativa porque tampoco se ratificó pero ese ha sido ¿no se ratificó por el Congreso? no bueno pero ya por el uso y costumbre ¿qué relación hay entre esas auditorías la de la FA la de la OASI y la de la Unión Europea y qué busca cada uno? bueno el cumplimiento de eso que le acabo de decir de esas normas de OASI básicamente el anexo 1 que es licencia al personal pero si lo hace el OASI entonces ¿por qué tiene que hacerlo por ejemplo la FA y la Unión Europea? la OASI lo hace o sea la OASI debe fomentar la seguridad de la aviación civil ¿verdad? y la expansión del sistema de aviación civil pero un organismo internacional público internacional que no tiene diríamos medidas coercitivas los estados si entre ellos se imponen medidas restrictivas y de cumplimiento a esos acuerdos bilaterales exactamente entonces ambos estamentos o los tres tanto la OASI como la FA y la Unión Europea lo que persiguen es esencialmente que se cumplan el anexo los anexos fundamentales de seguridad operacional el anexo 1 que es sobre licencia al personal el 8 es de operaciones de aeronave aeronave entregabilidad de las aeronaves el 13 de investigación de accidente e incidente el 14 de aeródromo o aeropuerto el 18 de mercancía peligrosa y el último que es el 19 que abarca todo el sistema esa es esencialmente la seguridad operacional está concentrada en esos anexos en las disposiciones que establecen esos anexos muy bien durante digamos que en todos esos años porque estas auditorías son regulares y frecuentes ¿verdad? ha cumplido la República Dominicana y había cumplido anteriormente con estas auditorías o sea se han realizado todas las auditorías que manda el sistema que manda la OASI tenemos para nosotros saber poner en contexto si hay alguna auditoría pendiente cada que con qué periodicidad se realizan o deben realizarse esas auditorías en principio la OASI había establecido un periodo de seis años cada seis años para auditar los estados fíjense que son 193 que tienen que auditar entonces de igual modo hay la tecnología los avances que ha habido hay auditoría online y lo que hacen es misión de validación de esos datos o sea la hacen más interactiva más dinámica más práctica y en ese sentido luego de la primera no la primera porque la primera fue en el 2004 de la OASI hacia el país luego en el 2009 ya con la ley vigente superamos o sea avanzamos grandemente y entonces el sistema ha ido fortaleciéndose y cumpliendo hasta erigirse un referente de la región de cumplimiento efectivo de las normas eso se visualiza inclusive la OASI tiene una página interactiva de lo que es el estado de auditoría de la USOAP las siglas en inglés y entonces nosotros desde el 2017 tenemos ahí la publicación de la y estamos en A por así decirlo o sea estamos sobre 90 y se puede accesar ahí cualquier persona que quiera confirmar muy bien y esas auditorías debe solicitar el organismo de cada país o es a discrecionalidad de la OASI no es programada o sea la OASI hace una programación de auditoría obviamente se enfoca en los países que tienen problemas y le brinda ayuda o sea lo ayuda y le mejora muy bien bueno inclusive nosotros como país tuvimos la oportunidad de ayudar en un esquema de que no continue o que ningún país se quede atrás una estrategia de la OASI y entonces nosotros estuvimos colaborando con Guatemala en el 2017 una misión dominicana fue a colaborarle con la ley de aviación civil o sea que eso es la OASI amparado por la OASI o sea con una misión auspiciada por la OASI bueno esperamos y auspiciamos ¿verdad? continuar así con APLOS en el curso del desarrollo de nuestra aviación civil y por último yo quiero hacerle una pregunta de cara al futuro ¿qué piensa usted si estaría de acuerdo con que se pudiera crear un ministerio de aviación o de aeronáutica civil en la República Dominicana? bueno todo es posible y realmente como es tan abarcador el sistema vamos a decir el sistema de aviación que incluye los aeronáuticos entonces ahí están los aeropuertos están la policía aeronáutica que es lo que llama el CESAC que también son parte del sistema quizás hacia el futuro se pudiera hacer algo en conjunto una estructura hasta ahora ha funcionado separada si hay armonía entre las cabezas de esas instituciones y se guían por la ley por la guía que tiene ahí no hay problema habría problema si no hay el apoyo económico y es de la preocupación que pudiéramos externar aquí de que la autoridad no cuente con fondos para sostener el sistema la aviación es muy costosa para el entrenamiento del personal que la dieta capacitación contratación de personal equipamiento de alta tecnología o sea un radar vale millones de dólares entonces nosotros la ley tiene esos tres aspectos esenciales que es la autonomía financiera o sea que lo mismo las tasas y derechos se reinvierten en el sector no sé si en la práctica esté funcionando así pero eso es clave un director sin recursos y con las obligaciones que tiene o sea las responsabilidades es complicado porque tiene recae sobre él la responsabilidad del sistema en el sentido de la auditoría o sea cuando se audita y falla se le pega el FAO al director de turno o directora o directora exactamente entonces también la potestad reglamentaria o sea que nosotros lo logramos con la ley no lo reglamento todo de acuerdo a la ley lo dicta el director general que ahora hubo inclusive en esta modificación en el creo que el artículo 325 bis hay algo que desentona con esa 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 línea que se ha establecido de que el director diste los reglamentos se le da la facultad al ejecutivo para precisar o indesar lo que son las sanciones administrativas de acuerdo a la mitigación de la infracción o sea una cuestión técnica que nada tiene que no ya ha superado no sé cómo se insertó ahí eso pero o sea no todo lo relativo a la aviación a la reglamentación es facultad del director general conforme a la ley bueno así concluye nuestro invitado José Valdés abogado experto especialista ya ustedes se dieron cuenta en derecho aeronáutico muchísimas gracias agradecidos y privilegiados de que usted recibiera verdad nuestra invitación para compartir estas informaciones de tanto interés con nuestra audiencia igual a ustedes las gracias por acompañarnos cada domingo recuerden que aquí la opinión es de todos hasta la próxima gracias 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 por ver el video.